Damos inicio a nuestra programación de todos los días a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Estamos contentos y agradecidos con Dios porque tenemos un día más de vida, la oportunidad de acompañarnos una semana más, un día más, a través de nuestra programación de un día a la vez. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Aquí estamos en este momento empezando ya a retransmitir nuestro programa también en nuestras páginas personales gracias a todos los que hacen esta misma tarea que yo hago diariamente y es copiar nuestro link de lo que estamos haciendo a través de OVM Radio y publicarlo en nuestras páginas personales. ¿Cuál es la misión de esto? Bueno, seguir creciendo, poder transmitir simultáneamente en varias de nuestras páginas y que podamos seguir llegando a más personas. Entre más compartimos, más rápido crecemos. Así que yo agradezco a ustedes que diariamente le dan me gusta a este video, lo comparten con otras personas. Gracias, nos sentimos muy privilegiados de que lo hagan con nosotros. Estamos ya hoy a martes, martes 16 de febrero para el año 2021. Nosotros aquí en Viroloca amanecemos con un grado en la temperatura. Estamos hablando de un grado Fahrenheit, pero sabemos que para los que manejan grados centígrados estamos menos 16 grados centígrados, con muchísimo frío. Estamos bajo el efecto de una tormenta de nieve y estamos también con una alerta de frío. Obviamente, desde que yo llevo acá en Arkansas, que ya van a ser seis años en el mes de julio, no habíamos nunca experimentado una temperatura tan baja. Ayer cayeron ocho pulgadas de nieve, que comparado con otras áreas del país es poco, ya que aquí en Arkansas no cae mucha nieve. Pero ayer se midieron en estas expertos que miden todo esto de la nieve y fueron ocho pulgadas de nieve que nos acompañaron. Por supuesto, afuera está todo congelado, está muchísima nieve y hoy va a ser el único día de receso donde vamos a tener muchísimo sol, muchísimo frío, pero no creo que el sol suficiente para derretir toda la nieve que ha caído porque mañana y pasado mañana tenemos nuevamente un alto porcentaje de nieve en el día. Por lo general, cuando hay estas tormentas invernales, se cierran muchos de los negocios, es muy peligroso manejar. Lo más que se ve afuera son camionetas que tienen obviamente sus llantas preparadas para poder manejar en la nieve. Aunque los expertos dicen que si uno no tiene que salir, evite. Pero obviamente hay personas que trabajan en hospitales, lugares que no se cierran nunca, por lo contrario, se necesita estar trabajando. Entonces, pues estas personas tienen carros preparados para poder salir en medio de la nieve. En estas ciudades, por lo general, cuando cae tanta nieve, se limpian las calles principales. Pero Little Rock tiene una particularidad y es que Little Rock, para los que conocen ciudades como San Francisco o Manizales en Colombia, son ciudades que no son planas, son ciudades que tienen muchas montañitas, subiditas y bajaditas. Así que es muy peligroso porque obviamente cuando pasa la nieve, estas carreteras o calles se convierten prácticamente en pistas de hielo. Y se ven muchísimos accidentes. Por eso estamos haciendo un llamado para que si no tenemos que estar afuera, no tenemos que salir a hacer alguna compra, algo especial, pues quedémonos en casa hasta que pase un poco este tiempo de tormenta. Uno de los estados más afectados ha sido el estado de Texas, donde hace muchísimos, pero muchísimos años no caía nieve y esta vez los ha sorprendido. Hay muchísimas personas sin luz, están pasando en este momento tiempos muy difíciles porque imagínense ustedes, súmenle a eso, el frío, las temperaturas, la nieve y aparte de eso te quedas sin luz en tu casa para una calefacción, es muy delicado. Pero en este momento sabemos que están trabajando las compañías de luz para restablecer el servicio en muchísimos hogares. Y otra de las cosas que pasan es que con el frío se congelan los tubos del acueducto. Entonces muchas veces ni sale agua porque está congelado, se va el agua o no sale agua caliente porque los tubos están tan impactados con el frío que el agua caliente desaparece. Son algunas de las cosas que pasan cuando vivimos en ciudades que son afectadas por el invierno. Como les digo, para nosotros aquí en Little Rock estamos con nieve, pero jamás como están nuestros amigos en Texas o como están en otros estados que he estado viendo las noticias y de verdad son muchísimas personas afectadas por la nieve y el frío. Así que ahora pues hay que orar para recuperarnos pronto de esta. Ya el reloj marca las 7 de la mañana, 5 minutos. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio. Somos una emisora digital. Gracias a todos los que nos buscan a través de las redes sociales como OVM Radio, en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, pero también estamos con nuestro canal en YouTube, al cual te puedes suscribir y ver nuestros programas en video y también, por supuesto, nuestro podcast. Este programa se convierte en un podcast porque lo grabamos en vivo. En este momento ustedes también lo pueden buscar y compartir. En fin, estamos transmitiendo por todas las plataformas de OVM Radio. Un abrazo para toda la gente hermosa que cumple años el día de hoy y para todos mis compañeros de OVM Radio. Un abrazo grande. Febrero, mes del amor y la amistad. Seguimos hablando del amor. Seguimos hablando del amor de Dios. Seguimos hablando de la salud del corazón. Hoy estaremos hablando también de otro consejo para nuestro corazón que tiene que ver con lo que comemos y también cómo cuidarnos. Porque obviamente, si nuestro corazón falla, pues vamos a tener muchos problemas. Hay mucha gente aquí conectada que puede tener problemas de corazón, palpitaciones fuertes, tener de pronto el pálpito lento. Otros se sufren y han tenido que recibir un marcapasos. Entonces, hay que cuidar nuestro corazoncito porque finalmente, donde él falle, mejor dicho, ahí sí estamos mal. También quiero darle la bienvenida a nuestro patrocinador. La compañía que nos asesora en cuanto a planes funerarios se llama Sure for Life y este programa es patrocinado por ellos. Mandamos un abrazo, un beso a la señora López que está con nosotros día tras día, dando todo su trabajo, dando toda su información. Ella tiene planes funerarios que comienzan desde 50 dólares para 7 personas. Estamos hablando que por solo 50 dólares al mes, si vives en Latinoamérica, en Estados Unidos, tienes familia en Latinoamérica y tú vives en Estados Unidos, puedes cubrir a tus familiares en Latinoamérica. Llámese Colombia, llámese Puerto Rico, puede ser cualquiera de estos países latinoamericanos o del Caribe y puedes cubrirlos. Simplemente estás tú en la póliza y seis personas más. Y bueno, ¿qué cubre? Cubre que cuando tú o esas personas partan con el Señor o les llegue la hora de partir, como a todos nos va a llegar un momento, tienen asegurado su entierro. Creo que es algo lo más importante, tener una urnita si es que te van a cremar, si has decidido que seas enterrado, entonces tu cajón y tu derecho a tener un entierro dignamente. Estos planes son maravillosos porque son efectivos a partir del momento que tú lo compras. Y número dos, te va a dar la garantía de que cuando tú faltes, tu familia no va a estar preocupada de dónde van a sacar el dinero para hacer tu entierro, sino ya tú lo has dejado planificado para ti y seis personas más. Así que voy a dar el teléfono de la señora López, 954-512-3266. La señora López está en Miami, pero tú la puedes llamar desde cualquier parte de Estados Unidos, área 954-512-3266. Esto incluye también Nueva York, Las Carolinas, aquí en Mirror Rock donde yo vivo, donde tú estés en Estados Unidos, puedes incluirte en el programa, en el plan funeral e incluir a seis personas más. Así que es un plan muy bueno. Yo les pido a los que ya han tenido planeado hacerlo, que no han llamado, que hoy sea el día, que no te dejes tomar ventaja porque no sabemos hasta cuándo estamos en esta tierra. Estamos en pandemia, puede pasar cualquier cosa. 954-512-3266, el teléfono para mayor información. También les quiero recordar que este sábado 20 a las seis de la tarde en OVM Radio, nuestra estación, el ministerio One Vision tendrá un servicio donde siempre se lleva una palabra de esperanza y de fe para las personas que de pronto no tienen una iglesia, no tienen un grupo de oración. Lo están haciendo cada 15 días en las instalaciones de la emisora de OVM Radio. Allí hay palabras, se comparte un refrigerio, todo con el protocolo de desinfectarse, de limpieza, distanciamiento social, hay tapabocas, hay desinfectante de manos disponible y también hay un refrigerio al terminar el servicio. Así que acompañen a los pastores Enríquez en el servicio este sábado a partir de las seis de la tarde en las instalaciones de OVM Radio, que está ubicada en el 2218 Northwest y la 82 Avenida en el Doral. Voy a dar un teléfono para información. Si tú quieres asistir al servicio, quieres hablar con alguno de los pastores y leen especialmente, puedes hablar con ella al 786-302-9247. 786-302-9247. Este sábado a las seis de la tarde el servicio en las instalaciones de OVM Radio. One Vision Ministry es la cobertura de esta emisora cristiana. Así que no es que apareció de la nada OVM. Primero apareció el ministerio, luego está esta preciosa emisora, radio, televisión, estudios de producción en la ciudad de Miami con una cobertura espiritual y también con una cobertura profesional. Así que estamos contentos por eso. Por acá están reportando ya sintonía varias de nuestros oyentes. Marixa Ortiz, está Sandrita Susana que dice que está en Austin y que les quitan la luz cada cinco horas por media hora porque hay muchas personas que están usando la calefacción. Yo sé, tienen que controlar la energía. Es tremendo. Yo doy gracias a Dios que aquí no nos han quitado la luz y no hemos estado tan extremo como en otros lugares. Así que lo siento por tu hermanita. Me imagino media hora donde, bueno, el apartamento o casa donde vive así, tiene calefacción, se mantiene, pero ya después sin luz se empieza a sentir bastante, bastante frío. Así que bueno, para nosotros aquí en Arkansas es un grado. En este momento tenemos de temperatura. La máxima hoy subirá a 21 y esta noche bajará nuevamente a un grado. Tenemos también un 20% de probabilidades de nieve y tendremos obviamente mañana y pasa mañana días con más probabilidades de nieve. Miami amanece un poco nubladito con 77 grados en la temperatura. 79 será la máxima y esta noche bajará a 72. A partir de las 9 de la mañana empiezan algunos aguaceros allí en la capital del sol que hoy estará nublado y lluvioso. Por otra parte, en Orlando amanecen también nublado, pero más o menos hacia el mediodía saldrá el sol solecito con temperaturas máximas de 70 grados, 54 la mínima con un 10% de probabilidades de lluvia. Casi la mitad de los Estados Unidos está bajo nieve en este momento, así que a orar por todos los que están pasando esta situación. También el norte de México ha sido afectado con nieve ya que tienen esta cercanía con Texas y ha afectado esta parte del norte de México que también han estado sin luz y pasando temperaturas muy frías y obviamente con muchísima nieve. Así que un abrazo para todos los que están en el norte de México. Cuéntenos por favor si están en sintonía, dónde están y dónde nos están escuchando. Quiero enviar unos saludos antes de nuestra oración. Quiero saludar a Chela y Roberto Escuderos, a Ometepe Lulú desde España. Quiero saludar a Adria Alexander, a Olga Lucía Vallejo que hace parte de nuestro grupo de oyentes, a mi amada Nilda Rivera, un abrazo para ella y también quiero mandar un saludo muy especial para un nuevo oyente. Él es joven, tiene 27 años, nos escucha desde la Ciudad de México y se llama David Mazarriegos. Él es un artista, él es compositor, cantante, compositor de reggae y poesía y también es estudiante de la Universidad Autónoma de México. Así que David, te mando un fuerte abrazo. Me encantó tu música. Gracias por compartir estas canciones que has compuesto, donde hablas de los temas pues reales de la vida, como es el femicidio en México, como bueno en Colombia también, esta muerte a las mujeres, el abuso y son canciones que llevan un mensaje social muy fuerte pero muy real y él es un compositor y ayer me estuvo pasando sus canciones. Lo felicité porque realmente tiene un buen talento este muchacho y me dijo algo que me marcó. Él me dijo, yo antes componía música romántica, pero ahora siento la necesidad de hablarle al mundo el dolor y la necesidad que tenemos acá en nuestro país. Así que lo felicité. Un día de estos voy a compartir una canción de él para que lo apoyemos. Así que David, un abrazo hasta México y que bueno que sigas componiendo, haciendo poemas y llevando un mensaje tan importante a nivel social como el que necesitamos hoy día. Ya el reloj marca a las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día. Gracias porque así como David expresaba en los salmos tantas injusticias y tanto dolor y tantas cosas, hoy nuestro querido David desde México compone estos temas sociales, señor, temas protestas donde se muestra claramente la necesidad de un cambio en la humanidad. Se quisiera tener un cambio en el país, por supuesto, en nuestros países, en nuestros líderes, pero es algo tan difícil y tenemos que empezar por cambiar nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas para poder dar un buen ejemplo a nuestros hijos, a la familia y poder de esa manera impactar la sociedad de una manera diferente. Yo bendigo la vida de David allí en México. Bendícelo, señor, y protégelo porque es un muchacho joven que expresa a través de su música, quizás música protesta, música que para muchos será música rebelde, pero no, nada que ver. Es una música que habla la verdad y el dolor y la tristeza que pasan todos estos jóvenes y adultos allí en nuestros países que se sufre tanto de delincuencia, de violencia, de masacres, de trata de blancos. Hay tantos problemas en la sociedad y yo sé que nuestros compositores exponen estos temas para poder mostrarle al mundo una realidad cruda y una fría y cruda realidad, señor. Así que bendícelo, bendícelo en sus estudios y permite que él, a través de nuestro programa, cada día tenga un paso adelante cerca de ti. Si tú lo trajiste a este programa con el propósito de que él te conozca más, qué lindo porque seguramente en un futuro él estará componiendo canciones también para ti. Gracias, Dios mío, porque tú tienes planes perfectos, porque tú eres bueno, a pesar de todas las cosas terribles que vemos aquí en la tierra. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos como sociedad, como familia, ayúdanos a ser ejemplo en nuestras casas, como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, señor, como hijos de Dios. Ayúdanos todos los días, muéstranos el camino a seguir para ser mejores seres humanos. Te lo pedimos de todo corazón. Estamos orando todos los días por la pandemia para que te la lleves, Dios mío, para que se vaya. Cada vez que leemos los titulares de que va disminuyendo el número de infectados, el número de hospitalizaciones acá en Estados Unidos, es como una luz de esperanza. Cada vez que oímos que llegan vacunas a los países nuestros, es una luz de esperanza. Gracias, Dios mío, porque poco a poco, un día a la vez, tú estás frenando esta pandemia. Damos gracias por todas las personas que ya han tenido esa oportunidad de vacunarse. Muchas personas no creen en las vacunas, pero bueno, los que sí creen han ayudado a que esto se vaya frenando poco a poco a beneficio de los incrédulos. Así que damos gracias a ti, señor, porque permites que ya estas vacunas estén llegando a nuestros países en Latinoamérica y que se siga vacunando la población para poder salir de esta pandemia de forma masiva. Eso es lo que necesitamos, que entre todos cuidándonos y haciendo lo que tenemos que hacer, podamos salir adelante de esta prueba que ya lleva más de un año acompañándonos, que ha afectado no solamente la salud, sino las familias, la economía, señor, los trabajos, las finanzas en las casas, ha llevado a muchísima gente a depresión, muchos han quitado la vida, casi eso no sale en las noticias, pero los que trabajan con personas depresivas han reportado la cantidad de suicidios que ha habido en tiempo de pandemia, personas muy frustradas, muy llenas de soledad, de vacío, de temores, han decidido por una opción tan triste como es quitarse la vida, Dios mío. Oramos por sus familiares que finalmente son los que quedan acá en la tierra y sufren. Oramos por todas esas personas y por todos los que están deprimidos, los que sienten que no pueden más, que tienen una carga demasiado pesada en su vida y han pensado, considerado quitarse la vida, Dios mío. Oramos hoy por esas personas, te pedimos de todo corazón que les hables hoy a su corazón, a su mente, que ellos puedan encontrar esperanza, que puedan encontrar amor, que puedan encontrar la salida a sus problemas, aunque aparentemente se ve que no hay salida momentánea. Señor, tú les puedas mostrar que esto aún no ha terminado. Mientras tengamos vida, hay esperanza, Señor. Ayuda a todas esas personas que sufren de ataques de pánico, ansiedad, de nervios, de miedos. Señor, que están paralizados con el tema de la pandemia. Ayúdalos. Y Señor, también yo sé que las noticias no ayudan mucho. Tanta información, pues también ayuda a que las personas se pongan un poco más nerviosas de lo normal. Danos sabiduría como medio de comunicación para compartir lo necesario, pero no alarmantes o amarillistas, porque eso hace muchísimo daño a la población. Permítenos tener un balance, que podamos hablar la realidad, pero también tener una buena porción de fe y de esperanza. Bendecimos a OVM Radio, bendecimos a todos nuestros oyentes por Facebook, por cada una de las plataformas donde ellos se pueden conectar en este momento y orar con nosotros y estar con nosotros. Bendícelos. Bendice sus familias, sus trabajos, su salud. Señor, sus sueños, sus negocios. Ayúdalos en todo lo que estén haciendo en este tiempo. Te lo pedimos de todo corazón. Y abrimos nuestra cadena de oración, como siempre, orando por nuestras familias, por nuestros niños y jóvenes, por los que regresan a las escuelas, escuelas a nivel presencial. Otros siguen estudiando virtualmente. Señor, oramos por ellos y por los maestros para que puedan tener una temporada saludable y que todo lo que se ha aprendido en cuidados y desinfectar y en prevención se pueda aplicar en nuestras escuelas, en las universidades donde están nuestros niños. Oramos por ellos, Señor. También oramos por esta tormenta de nieve que está afectando a mitad de los Estados Unidos, también al norte de México. Oramos por todas esas personas que están sin luz, Señor, que están sin agua, que puedan pasar rápidamente y arreglarles sus servicios y que puedan tener, Señor, un tiempo, pues por lo menos de protección y calefacción en sus casas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos orando por varios pacientes con cáncer. Es impresionante esta terrible enfermedad como el cáncer que ataca a Patricia, a Hemogenes, a Andrea. Señor, estamos orando de Lucía, que tiene cáncer. Estamos orando de tantas personas, mi Jesús, que están enfermas en este momento, que necesitan un milagro, Señor. Oramos también por Norma González y sus problemas de salud. Simón, que se recupera de una cirugía y de unas fracturas después de un accidente en una moto. Oramos por mi hermana en Orlando y su recuperación. Oramos por la recuperación total del pastor René González. Estamos orando, Señor, por la recuperación de Michelle, que fue operada el día de ayer. Oramos por Ingrid, que tiene un tumor. Oramos por Addis, quien quiere un esposo. Con ella, Señor, oramos por todos los solteros y solteras que desean un compañero de vida, Señor. Ayúdalos y preséntaselos en su tiempo perfecto. Y también quiero orar por la salud de Normita, allí en Argentina, en Córdoba, quien tiene también algunos problemas de salud y temor de ir al doctor por miedo a contagiarse, Señor. Ayúdala a quitar esos temores y poder cumplir sus citas médicas para que no se enfermen de otras cosas. Señor, hay que aprender a ir a los doctores sin miedo y cubriéndonos y haciendo todo lo que necesitamos hacer. Ayúdanos, papito Dios, con el tema de las vacunas y con todas las cosas que estamos hablando en esta mañana. Entregamos el resto de este día en tus benditas manos. Descansamos en ti, confiamos en ti y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una hermosa oportunidad la que Dios nos da cada mañana en poder orar y orar sin cesar, dice la palabra. Así que bueno, terminando acá con Normita en Córdoba, quien me está diciendo que ella tiene alguna situación pero no ha ido al doctor porque le da miedo el tema del COVID. Normita, este mensaje es para ti y para todos los que están con ese mismo pensamiento de que han dejado de ir a sus controles médicos, han dejado de ir a las citas médicas por miedo a contagiarse. Error, error y error. No podemos dejar de cuidarnos si tenemos alguna condición, si estamos bajo algún tratamiento. Mucha gente desde que comenzó la pandemia ha dejado de ir al médico y esto es un error gravísimo porque entonces otras enfermedades que de pronto ya están presentes en el cuerpo, si tú te descuidas, pues ya cuando sea la hora que vayas a ir al doctor puede ser tarde. Entonces, por favor, yo los animo a que guarden el miedo, guarden el temor, oren y hagan lo que tienen que hacer. Yo la semana pasada, la antepasada, fui a hacerme la mamografía, me tocó hacer una fila con un frío terrible porque no dejaban entrar sino por tandas. Me fui bien cubierta, me puse mis tapabocas, me mantuve distante de las personas, me hicieron mi mamografía y oré y me encomendé a él en el nombre de Jesús. Pero no podemos dejar nuestras citas de rutina, nuestros controles médicos, especialmente personas que tienen alguna condición por miedo a contagiarse del COVID. Porque no en todas partes está el COVID. Hay que ser claros. El hecho de que vayamos a un área de un hospital no quiere decir que todo el mundo está contagiado. Por lo general, en los hospitales tienen los pacientes con COVID separados. Entonces, si vamos a ir a un consultorio, nos van a tomar la temperatura, vamos a confiar en Dios, pero no descuidar nuestra salud. Así que, Normita, te exhorto a que pidas tu cita y te revises lo que te tienes que revisar y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por favor. Este es un llamado para todos los que han descuidado su salud en tiempos de pandemia. Y hoy nuestra palabra está en Hebreos 11.1, que como siempre es palabra que llega directamente a nuestro corazoncito. Hebreos 1 habla de la fe y tiene muchísimos versículos, pero este es uno de los clásicos en la Biblia, los que encontramos y que oímos casi siempre. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es exactamente lo que te estoy diciendo, Normita, y todos los que están temerosos. Aunque nosotros no podemos ver lo que está pasando, no podemos ver lo que nos está afectando, tenemos que tener esa fe ciega, esa convicción de que por fe hacemos las cosas. No la podemos ver, la fe no se puede ver, pero se puede experimentar. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, por fe estamos declarando que la pandemia se va en el nombre de Jesús. Esa es una certeza, esa es una convicción que aunque seguimos viendo la pandemia, seguimos viendo muertos por COVID, contagiados, la fe de nosotros nos hace creer que esta pandemia pasará en el nombre de Jesús. Entonces, apliquemoslo. La palabra Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos enseña en su palabra a caminar por fe y no por vista. Yo sé que lo más cómodo es poder ver por donde vamos dando pasos fijos, poder tener suficientemente claro el camino para nosotros andar. Pero Dios en la palabra nos enseña todo lo contrario. Acostúmbrate a andar sin ver. Acostúmbrate a dar pasos de fe. A veces esos pasos de fe nos llevan a otros niveles. A veces tenemos que tomar decisiones que nos llenan de temor, pero si lo hacemos por fe y con la certeza de que Dios está con nosotros en ese paso que vamos a dar, créanme que no se van a arrepentir. Así que repito una vez más, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra clave, la fe. Dos letras tiene y cómo es de difícil aplicarla, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener más fe, a poder tomar todas estas pruebas que estamos viviendo como una manera de desarrollar esa fe que a veces se va debilitando, se va bajando, se va bajando, se va bajando y necesitamos como el tanque de la gasolina. El carro va bajando y va mostrando la aguja cuando se va quedando sin gasolina. Si tú sigues manejando, sin importarte que se prendió el bombillo rojo de la gasolina que te está indicando que se te acabó la gasolina y sigues manejando, sigues manejando, va a llegar un momento en que te vas a varar. Y cuando uno se vara por gasolina es súper frustrante porque no es una varada normal. Le toca a uno irse caminando hasta una gasolinera, comprar un tanque de gasolina, llegar hasta el carro o que alguien, un alma caritativa, pare a ayudarte. Y en tiempos de pandemia es más difícil. Entonces no esperemos estar en rojo para echar gasolina. Más o menos cuando uno ve que ya se va acabando la gasolina, échale gasolina. ¿Por qué acostumbras a dejar el carro cuando está totalmente vacío? Yo por lo menos he tenido en mi vida por lo menos dos experiencias de quedarme sin gasolina y no quiero recomendárselo a nadie. Yo cada vez que veo que el tanque va bajando, siempre, o si Arisa está manejando, yo le digo, Arisa, entrégame el carro con gasolina. No me gustaría vararme con gasolina, con nieve o con frío o con niños en el carro. No, hay que tener ese cuidado también. Así que hago esa comparación porque a veces la fe se va bajando como la gasolina. No dejes que llegue al empty, al final, sino más bien tanquea el carrito, tanquea tu cuerpo con bastante fe para que puedas aguantar todas estas cosas que estamos viviendo. Más adelante no se pierdan el reto de hoy a cargo de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Estamos contentos de que haga parte de nuestro programa. Bueno, para los que necesiten planes funerarios, ya saben, planes funerarios por 50 dólares, 7 personas en Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos, llamando a la señora López al 954-512-3266. Algo que nos va a ayudar, por supuesto, a tener esa fe en alto y que no se nos vaya acabando tanto la gasolina tan rápido, la gasolina de la fe, es decidir andar con Dios. Cuando yo decido andar de la mano de Dios, pues nada me va a detener. Ninguna circunstancia, ninguna prueba, ningún temor, ninguna enfermedad me va a detener porque yo tengo la certeza en quién estoy confiando y de quién voy de la mano. Y hoy nuestra reflexión es precisamente de ese andar con Cristo, andar con Él. Al acercarnos al final de los libros de los Salmos que hemos venido analizándolo esta semana, desde la semana pasada, las exclamaciones de alabanzas parecen ir creciendo, creciendo. Cuando tú vas leyendo los Salmos, al final, ya los últimos Salmos son cánticos que comienzan con un sencillo y directo alabar a Jehová. Sin embargo, primero de ellos, los primeros, el Salmo, por ejemplo, 146, hace énfasis especial como la razón principal de esa alabanza es la preocupación de Dios por los pobres y por los oprimidos. Estábamos hablando estos días que en los Salmos encontramos muchos llamados a la justicia, al clamor. Algo así como hace David, nuestro oyente, nuestro joven oyente que compone reggae, pero con un mensaje, dando un mensaje. Bueno, pues así hacía el rey David escribiendo los Salmos. Él pedía justicia, él pedía ayuda para los pobres, para los ancianos, para las viudas. Y de hecho, ese es uno de los frutos más importantes que puede dar un creyente y es poder preocuparse por el prójimo. Cuando tú te preocupas por el prójimo, vas por buen camino porque estás haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Así que ciertamente, como Dios es el creador de este mundo, también en estos Salmos describen el trabajo continuo que Dios hace en el mundo como juez, como proveedor, como libertador, como sanador, como ayudador, como defensor. Todo esto enfocado en personas que necesitan específicamente ese tipo de ayuda. Todos en la vida, en algún momento, vamos a necesitar esa provisión de Dios. Vamos a necesitar que Dios nos sane, que Dios nos liberte, que Dios nos ayude, que Dios nos defienda. Y Él, en una sola persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hace esa función en nuestra vida. Por eso, en otra porción de la palabra dice que no nos tenemos nosotros que defender. Tenemos un abogado que nos defiende desde el cielo. Y a veces pensamos que cuidar, por ejemplo, a los necesitados es algo que debemos hacer porque Dios lo dijo. Y sí, el Salmo 146 afirma que esto es algo que Dios hace. Así que Él lo que está haciendo es invitarnos a trabajar con Él. Nosotros desde ahora no es que estamos creando, pues, la ayuda al prójimo. Si nosotros nos vamos a las historias de Jesús, Jesús, desde que estuvo aquí en la tierra, no hizo otra cosa que ayudar al prójimo. Sanar a los enfermos, enseñarle a las personas, hablaba a través de parábolas. Él hacía milagros, Él hacía cosas grandiosas por la comunidad. No era una persona que decía, ay, qué bueno servir a la comunidad, que vayan mis apóstoles a hacerlo. No, Él se ponía el delantal, como decimos. Y Él mismo, Jesús, se metía entre la gente y andaba sanando a los enfermos. Y le traían paralíticos y le traían leprosos y le traían todo tipo de personas, prostitutas, ladrones, de lo mismo que hay hoy aquí. O es que aquí hoy en día no hay lo mismo que yo acabo de mencionar. Quizás no habrá lepra como en esos tiempos, pero hay otras enfermedades. Entonces, el Señor nos ha enseñado desde siempre el servicio y el don de ayudar a los demás. Entonces, básicamente, cuando nos encontramos estos salmos que hablan de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, no es algo que nosotros nos estamos inventando. Ya Dios lo tenía a través de su Hijo. Lo que Él nos está invitando es, hey, Claudita, únete a mí. Ven, hazlo conmigo. Se necesitan obreros. La miel es mucha, la miel es mucha. Los obreros son pocos. O sea, hay mucho trabajo y pocas manos para trabajar. Entonces, a veces queremos que otros lo hagan. Ay, tan bonito, como ayudaron a los niños del cáncer. Ay, mira toda la plata que se recogió para la Teletón. Ay, mira este servicio social, qué bueno que lo hicieron. Pero nunca nosotros hemos levantado un teléfono para llamar a donar a una Teletón. O nunca nos hemos prestado como voluntarios para ir a darle comida a los pobres. Bueno, lo que pasa es que Dios quiere que tengamos ese evangelio práctico. No es solamente teoría, porque la teoría se queda en la cabeza y ya. Pero cuando tú entiendes estas cosas y las pones en práctica, entonces las cosas van a dar un fruto muy importante. Qué mayor privilegio para ti y para mí puede haber que asociarnos con Dios. Qué mejor que trabajar de la mano de Dios. Por eso yo digo que desde que yo empecé a trabajar en la radio cristiana, mi jefe número uno es Dios, no los dueños de la emisora donde yo he estado. He trabajado en tres emisoras cristianas contando esta. Y los directores de esas estaciones son mis amigos, los respeto. Pero yo no trabajo para ellos, yo trabajo para Dios. Esa es la diferencia de tener claro a quién tú le sirves. Y es un privilegio asociarnos con Dios al fin de lograr algo tan inspirador como ayudar a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los hambrientos. Hay gente pasando mucha necesidad aquí en la tierra y no podemos ser indiferentes. Para terminar, nosotros si no tenemos amor y el amor de Dios, vamos a ser muy, muy difíciles en sentir misericordia por alguien o amor al prójimo. Y recuerden que uno de los mandamientos que Dios ha dejado es amar al prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amar a mi hermano, a mi hermana, como me amo yo a mí. Claro, si yo no me amo, pues va a ser difícil que yo ame a alguien porque no tengo amor propio. Pero si yo me amo, entiendo que Dios me ama, entonces yo voy a poder ver con otros ojos a las personas que me rodean, incluso a las que yo no les caigo bien. Porque aquí, como siempre destacamos, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Va a haber gente que te va a criticar, te va a juzgar, te va a dejar de seguir, por ejemplo, porque tú hablas mucho de Dios o porque colocas cosas espirituales. Pero finalmente, no se te olvide que lo que tú hagas aquí en la tierra honrando a Dios, la recompensa va a ser arriba en el cielo. ¿Qué nos importa? Que la gente acá nos reconozca o no, si les caemos mal o bien. Ese no es el problema. El problema es que estoy haciendo yo para mi eternidad. Eso es lo importante. Cierro con estos tres puntos. Servir a los demás tiene que ser algo súper importante. Ayudar a los pobres, a los inmigrantes, a los niños abusados, a los viejitos, a las viudas, a las solteras, a las madres solteras. Ayudemos a todos los que nos quede a nuestro alcance. ¿Para qué? Para poder hacer lo que dice hoy este libro. Uno de estos, mis hermanos más pequeños, y es aprender a servir al necesitado, lo que estamos llevando en estas semanas, hablando en este nuevo libro que estamos leyendo. Les voy a mostrar la carátula porque mucha gente dirá, ¿de dónde es que Claudita lee todo eso? No son mis libros. Estoy leyendo estas cartillas hermosas que son guías de estudio bíblico y para mí es una herramienta de trabajo, pero también para compartir con ustedes. Y este se llama Uno de mis hermanos más pequeños. Miren, ahí está él ayudando a un herido. ¿Qué haces tú cuando ves a una persona herida? ¿Le pasas por el lado o paras y le prestas la mano, le prestas servicio? Y las heridas no solamente son así de bala o de una apuñalada. No, hay heridas profundas en el alma. Gente que está sufriendo desamor, soledad, tristeza, abandono, injusticia. Nosotros podemos ayudar a todas esas personas brindándoles el amor que Dios ya nos ha dado. Cerramos el tema totalmente, repito, antes de despedirme de esta parte espiritual, que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es nuestro versículo del día en Hebreos 11.1 para que ustedes también lo pongan en práctica. Y bueno, quiero dar una ronda de noticas que está pasando mientras tú y yo dormíamos. Tenemos una buena noticia. Por lo menos yo me siento contenta para mi país, Colombia, porque ayer llegaron las primeras vacunas a Colombia. Esto es una alegría. ¿Por qué? Porque si no hay vacunas, imagínense ustedes entonces cómo se va a poder frenar esta pandemia. El 25% de las vacunas que llegan a Colombia se van a quedar en Bogotá. Así lo manifestó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien en compañía de la alcaldesa Claudia López y directivos de centros médicos y del EPS de la ciudad instalaron ayer una mesa de coordinación territorial permanente para la vacunación contra el COVID-19. Aunque se había hablado que el número de dosis llegaría a la capital era poco de 7.000, ese dato fue actualizado por el Ministerio de Salud y serán 12.562 vacunas que se empezarán a aplicar tan pronto como este próximo sábado al personal de la salud en primera línea, que son más de 77.000 nada más en la capital colombiana. Así que bien por Colombia que llegaron ya por fin las vacunas. En otras informaciones hay muchísima división entre republicanos tras el juicio al presidente Trump que fue absuelto este fin de semana de los cargos que había recibido. En otra información inicia la vacunación para los mayores de 60 años en México. En otro titular bajan los contagios y las hospitalizaciones por COVID en Estados Unidos. Pese a que se ha colocado en la primera dosis a 38 millones de personas, los expertos recomiendan continuar con las medidas de seguridad, uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar viajes y reuniones en sitios cerrados. Pero esa es una buena noticia. Va bajando poco a poco, lentamente, un día a la vez. Bueno, en otras informaciones el frío extremo mantiene a gran parte del país. Hablo de Estados Unidos bajo nieve. Estamos hablando que el 70% de los Estados Unidos estamos bajo nieve y frío extremo. El mal tiempo continuará los próximos tres días. En este momento aquí en mi ciudad donde yo estoy, estoy a un grado. A un grado. No sé cómo estoy hablando sin alergia porque por lo general el frío me tapa la nariz. Pero está a un grado que en centígrados son menos 16 grados centígrados. Así que estamos con un frío deliciosamente sabroso. Afuera hay muchísima nieve. Hoy no va a caer nieve, pero mañana y pasado mañana va a caer tremenda nevada. Así que hoy vamos a tratar de salir a conseguir lo que se necesite por allí con mucho cuidado porque obviamente hay muchísima nieve que cayó por dos días sin parar. En otras informaciones, el presidente actual de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, pide reformar la venta de armas a tres años del tiroteo escolar en Parkland. ¿Se acuerdan ustedes de ese masacre terrible que hubo en esa escuela allí en Broward, allí en Florida, en la parte norte de Florida, sur de la Florida, pero es en la parte del condado de Broward? Quiero decir, familiares y amigos rindieron homenaje a esas 17 víctimas, más estudiantes de la masacre de la escuela Marjorie. Marjorie Douglas, ¿quién diría que ya pasaron tres años? Esto sucedió en el sur de la Florida y el presidente aprovechó este aniversario para impulsar una reforma sobre la venta de armas que incluiría revisión de antecedentes y prohibición de rifles, de cacería. Yo digo, si una persona nunca sale a cazar nada, ni siquiera vive en un lugar donde puede cazar un venado o cazar un pato, qué sé yo, lo que cacen, ¿qué haces con un rifle de cacería? Por Dios, eso es un peligro para un joven que tenga problemas en la cabeza. Si tú tienes armas en tu casa, por favor, tienes que tenerlas guardadas. Las armas no son para tenerlas allí en decoración porque ya hemos visto bastantes masacres. Entonces, acá en Estados Unidos, con el tema de las armas, me parece una buena decisión, por fin, de parte del presidente de Estados Unidos, a que le vayan a regular a esta industria, que es una industria de muchísimo dinero, el tema de las armas que ha causado tantas masacres en los Estados Unidos. Acá resulta que cualquier persona puede tener un arma. Entonces, se ven unas masacres terribles, estos muchachitos enfermos que están obsesionados con la muerte, con la venganza y con otros problemas sociales y terminan haciendo estas masacres terribles. ¿Y por qué? No, porque es que tenía una cantidad de armas en la casa. Otra cosa que me impresiona mucho, de estos muchachos que han hecho estas masacres, que por lo general son jovencitos, es como un papá y una mamá nunca se enteran de que estos hijos tienen armas en la casa. Por Dios, cuando hemos visto a estos muchachos que han tenido 10 y 15 armas y se van a una escuela a hacer una masacre como la de Parkland, ¿dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba la familia? O sea, nosotros como padres, y es lo que yo siempre he dicho, mi teoría es que tenemos que aprender a leer los ojos de nuestros hijos. Cuando ellos están deprimidos, miren, yo les cuento todo lo que me pasa, lo que no lo cuento, lo escribo. Estos días que hemos estado aquí bien encerrados por la pandemia, por el tema de la nieve, que no podemos salir, cerraron todo. Mi hija la he notado así como achantis, achantis, está como medio tristonga. Y ayer me dio risa porque ella tiene su cuenta en Instagram y me pidió mi maquillaje prestado y a ella le encanta maquillarse. Y cuando vi las fotos que puso en Instagram, me quedé mirando las fotos, muy artísticas, porque ella es otra persona que le encanta todo el arte, la moda y todas estas cosas. Pero lo que ella escribió fue lo que me dejó pensando. No tenía nada más que hacer del aburrimiento. Y sí, se puso un maquillaje, pero pues la cara era fúnebre. Era un maquillaje, sí, con colores naranjas y muy intensos, pero el mensaje que ella estaba pasando es que estoy aburrida de estar en mi casa. Entonces, cuando ella salió ya desmaquillada y todo eso, me la encontré aquí en el pasillo en la casa. Y le dije, oye, Ani, ¿y es que estás aburrida? Dijo, sí, estoy súper aburrida. Entonces le dije, ¿tú crees que eres la única que está aburrida? ¿Por qué lo expresas así en las redes sociales? Entonces dijo, mami, no tenía nada más que hacer sino maquillarme. Pero el mensaje que ella estaba transmitiendo es qué pereza, qué aburrición. Entonces le dije, bueno, hay que entender algo. Estás aburrida de estar en la casa, pero qué tal salir ahorita con este frío, con esta nieve, qué peligro, un accidente. Entonces le cambié, le cambié la situación y le dije, dale gracias a Dios que tienes un hogar, que tienes tu cuarto, que puedes cuidarte en tu casa porque hay muchas personas que no lo pueden hacer. Entonces tranquilízate y disfruta tus días de vacaciones porque cuando pase la nieve vas a volver a trabajar. Entonces como que ahí le cambió el semblante y ya por la noche estaba un poco más sonriente. Pero si ustedes saben que los adolescentes son así, ellos cambian, parecen peor que la temperatura. Es una cosa de emociones y de pensamientos encontrados. No se hallan, ellos no se ubican. Estamos hablando que mi hija ya tiene 17 años largos, ya debería tener como más focus, pero a veces pasa que no. Entonces entendamos a nuestros muchachos, no permitamos que la depresión tome ventaja. A veces se quedan encerrados mucho tiempo en el cuarto, no sabemos con quién hablan, qué están haciendo. Hay que estar pilas y alerta. Cierro ese tema para dar otra noticia. Miles de hondureños consideran que emigrar es su única esperanza tras la devastación de los huracanes Eta y Yota. Mucha gente dice, pero ¿por qué se vienen los hondureños para Estados Unidos? Quédense allá. Pues eso es lo que ellos quisieran. Pero entre la violencia y toda la destrucción que dejaron estos huracanes, muchos hondureños prefieren arriesgarse a venir a Estados Unidos, aunque tengan que morir en el camino con tal de no quedarse en sus países. Estamos viendo otro titular. El mal tiempo afecta a más de 160 millones de personas. Varias pulgadas de nieve y temperaturas heladas en Texas. La pandemia golpea con fuerza el turismo en México. En Estados Unidos se flexibilizan las medidas contra el coronavirus en varios estados tras el descenso de los casos. México recibe 870 mil vacunas contra el COVID de AstraZeneca. Sale al aire a partir de ayer un nuevo programa que seguramente ya ustedes ya lo vieron. No lo voy a repetir. Y otro es el estudio de otro plan de alivio económico para la gente acá en los Estados Unidos. Vamos a cambiar el tema por un momento de las vacunas y vamos a hablar de otras cosas que son importantes, como por ejemplo nuestra salud. Ya el reloj marca las 7 de la mañana, 47 minutos. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Y te doy las gracias por reportar sintonía. Déjame saber en qué ciudad estás, dónde te encuentras, cómo estás, a qué dedicas el tiempo libre. Déjame saber de ti. Y quiero mandar saluditos a Chela Roberta Escuderos, Ometepe Lulú desde España, Adria Alexander, Olga Lucía Vallejo, Linda Rivera, David Mazarriegos desde México, estudiante de la Universidad Autónoma de México. Nos manda también un saludo grande. Bueno, uno de los puntos para poder ayudar a nuestra salud del corazón tiene que ver con controlar el colesterol. Hemos estado hablando de la hipertensión, hemos estado hablando de cómo podemos hacer ejercicio, comer saludablemente para poder ayudar a cuidar nuestro corazoncito. Nuestro corazoncito que Dios nos dio es un músculo, es un órgano muy importante, es un órgano que necesita demasiado cuidado, que incluso el estrés puede afectar el corazón. Entonces, en este mes de la salud del corazón estamos dando algunos consejillos cómo cuidarnos y uno de esos puntos que hemos estado hablando es de cómo controlar el colesterol. El colesterol es una sustancia suave parecida a la grasa que se encuentra en el flujo sanguíneo en todas las células del cuerpo. Su cuerpo, o sea, tu cuerpo y mi cuerpo genera todo el colesterol que necesita. Tener demasiado colesterol en exceso en la sangre puede llevar a un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón o un ataque cerebral. Por eso es muy importante cuidar lo que comemos, el colesterol, las grasas. Y otro enemigo es el azúcar. El azúcar hay que mantenerlo controlado. Hay muchas personas que son prediabéticas, que son diabéticas, y hay otras que pues no tenemos problemas de azúcar, pero igual necesitamos cuidarnos. Es importante conocer cuál es el valor de la glucosa en la sangre en ayunas. Un adulto, por ejemplo, que es prediabético, se tiene que tomar la prueba de diabetes de azúcar antes de cualquier comida. Un adulto saludable que no tiene diabetes debería tener un valor inferior a 100 miligramos. Si su nivel de azúcar en la sangre en ayunas es entre 100 y 125, se considera que tiene prediabetes. La prediabetes puede conducir a la diabetes, que aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y también he escuchado por expertos que las personas prediabéticas les ayuda muchísimo. ¿Sabes qué? Aparte de cuidarte en lo que estás comiendo, bajarle al azúcar, el ejercicio. Hacer ejercicio ayuda a las personas prediabéticas. Así que hay que salir a caminar. Yo estoy acá en una tarea con mi esposo que es prediabético para que haga ejercicio, para que camine. Mejor dicho, yo soy la coach más intensa que ustedes pueden conocer. Yo estoy detrás de él. Arisa, no. Pero es que esto no es azúcar, no. Eso es harina que se convierte en azúcar. O sea, es una tarea de todos los días. ¿Para qué? Para que él no pase a otro nivel. Un prediabético se cuida con dieta y ejercicio. Un diabético ya perdió el año. ¿Por qué? Porque ya va a tener que hacerse sus diferentes chequeos de azúcar. Yo me imagino que debe ser súper aburridor tener que pincharse los dedos. No. Es terrible. Pero si se puede evitar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, los dos consejos hoy para la salud de nuestro corazón, voy a repetirlos. Controlar el colesterol. Y punto número dos, controlar el nivel de azúcar en la sangre. Recordemos que las harinas se convierten en azúcar. Las harinas blancas son el peor enemigo para cualquier persona que esté en dieta. Por eso, lo primero que le quitan a uno cuando uno, ¡ay, voy a comenzar la dieta del 2021! ¡Qué bueno, mamita! El azúcar y la harina, ¡out! ¡Fuera! Porque, obviamente, son azúcar que se va a convertir después. Otra cosa, mucha gente reemplaza el no comer harina con muchas frutas. Las frutas son buenas, pero también la fruta en exceso tiene mucho dulce. Muchas personas, por ejemplo, se comen dos bananos, tres bananos al día. ¿Tú sabes cuánto azúcar llevan tres bananos? No, es que hay que aprender a ser balanceados. No se nos puede ir la balanza para un lado ni para el otro. Hay que aprender a comer. Comer saludablemente no significa comerse tres bananos porque el banano tiene muchísima azúcar. Significa comer moderadamente, moderadamente. Mañana vamos a estar hablando de cómo mantenernos activos, cómo comer mejor, cómo tener un peso saludable en este mes que tiene que ver con la salud de nuestro corazón. Y hablando de la salud del corazón, vamos a hablar de algo que mucha gente se come en ayunas crudo. Admiro a los que lo hacen. No me invites a que yo lo haga. Yo sé que es muy bueno, que es antibiótico, que es excelente. Pero Claudia Pinzón, comerse un ajo en ayunas jamás en la vida. Yo me como el ajo, todo el que quieras, cocinado. Pero un ajo en ayunas, un diente de ajo en ayunas, dicen que uno se lo debe tomar. Eso es un antibiótico buenísimo. Yo lo sé, pero sabe horrendo. Y muchos dicen, aquíotita, ni sabe a nada porque te lo pasas como una pastilla. Sí, ¿quién se va a pasar un diente de ajo que es casi como de grande este anillo? No, gracias. Bueno, hablemos del ajo. Bueno, los barranquilleros, los costeños dicen, ajo, cuando algo pasa así como decir, ay, qué chévere, ellos dicen, ajo. Saludo a todos los barranquilleros y a todos los costeños. Bueno, el ajo es una hierba, por si no sabíamos, es una hierba deliciosa con beneficios impresionantes para la salud. Varios estudios han demostrado que puede reducir, escuchemos, la inflamación, los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol, sobre todo en personas con diabetes tipo 2. También puede ser muy eficaz para reducir la presión arterial. Y según un estudio, las personas con presión arterial alta, no controlada, que tomaron ajo añejado durante 12 semanas, promediaron una disminución de 10 puntos en la presión arterial. Un diente de ajo crudo contiene 4 calorías y un gramo de carbohidratos. ¿Cómo puede ser posible que un diente de ajo tenga 4 calorías? Oye, esto sí es el colmo. No debería tener ninguna, no dice que es tan saludable. Un solo diente de ajo, 4 calorías, ¿qué es eso? Y un gramo de carbohidrato. En conclusión, el ajo ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, la inflamación del colesterol y la presión arterial en personas, sobre todo diabéticas. Así que, qué bueno que seguimos aprendiendo sobre todas estas cosas que nos pueden llegar a afectar. Y voy a hacer una pausa en el camino para decirles que me llegó la alergia. Ya está conmigo la alergia, gracias de todos los días a la misma hora y por el mismo canal. Rápidamente tengo que decirles que estamos apoyando a Shoot for Life. Es una compañía de planes funerales que comenzó hace 75 años en Colombia, pero que están en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Por acá se ríen porque yo estoy aquí tapada y confesionada. Y están patrocinando nuestro programa, ofreciéndonos un plan funeral por 50 dólares para 7 personas. Por favor, no lo pienses más. ¿Cuándo por 50 dólares al mes vas a poder tener a 7 personas garantizadas de que el día que se mueran van a tener su funeral bien chévere, por lo menos decente? Oye, yo quiero que si yo veo, obviamente me voy a morir en cualquier momento. Me puedan hacer una despedida en una funeraria, quizás no por la pandemia, si me muero en esta época. Pero si no, quiero que me cremen y me tengan en una urnita bien bonita. O si te quieres poner en un cajón, pues tener tu cajoncito. Todo esto planificado. Morir con dignidad significa dejar todo planificado en vida. Ya cuando te mueras, obviamente los que quedan vivos son los que van a hacer lo que quieran contigo. Pero no, ¿qué va? Uno puede dejar todo planeado, todo escrito y puedes dejar esa parte de tu funeral lista. Yo creo que aparte del dolor que le causa a uno, a la familia, por la muerte de un ser querido, aparte de eso dejarle el chicharrón del entierro, no. Yo creo que eso es muy injusto. Uno no debe estar saliendo a pedir plata prestada para enterrar a un ser querido. Eso sería muy triste. Yo ya aquí lo tengo prohibido y lo tengo escrito y notarizado y con copia a mis hijas. Cuidadito con que yo me muera y pedir dinero prestado. Cuidadito, porque la idea es que cuando esta servidora parta con el señor, ya mi plan funerario está corriendo. Así que, por favor, planes funerarios por 50 dólares para 7 personas. No importa si estás en Latinoamérica, el Caribe, Puerto Rico, las Carolinas, estás aquí en Little Rock, Arkansas, puedes incluirte tú y 6 personas más. Y no tienen que ser personas mayores. Puedes incluir niños, puedes incluir bebés, a todos los que tú quieras por 7 personas por 50 dólares. Atención, lápiz y papel, porque voy a dar el teléfono de la señora López. Por favor, cuando hablen con ella, dígale, Claudia Pinzón lo dijo en su programa. 954-512-3266. 954-512-3266. Bueno, vamos prácticamente llegando al final del programa. Mañana vamos a estar hablando si es necesario vacunarse contra la COVID-19 para viajar, sea en barco, en avión, en tren. No se pierdan mañana la información y qué dicen los expertos que manejan todo este tema de los aviones. Estarán pidiendo en poco tiempo un pasaporte de la salud, un pasaporte sanitario. Estaremos hablando de eso mañana en nuestro programa. Recuerden que el miércoles, o sea, mañana, tenemos historias de impacto a las 5 y 30 de la tarde por OM Radio y también aquí por este canal. Estaremos transmitiendo nuestro programa junto con Rosemary Switzer, enfermera de neurociencia, pacientes con COVID. Ella trabaja en la parte de neurología y estará hablándonos de cómo pacientes con COVID-19 han sido afectados neurológicamente, cómo les afecta el COVID a estas personas y cómo es su recuperación. No se pierdan el testimonio de Rosemary Switzer, enfermera del West Kendall Baptist Hospital en Miami, quien estará con nosotros mañana a las 5 y 30 de la tarde en Historias de Impacto. Y para cerrar, vamos rápidamente a nuestro reto del día, cortesía de Camullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Atención. Dice, en estos momentos difíciles, me acordaba del buen ladrón que está en el paraíso. Él fue bendecido por un maravilloso misterio de la misericordia. Cristo le dijo que iría con él ese día al paraíso. Soy parte de creación y su creación fue hecha para mí. Eso no quiere decir que tengo ya la entrada al paraíso. Aunque soy una de las ovejas, las ovejas se descarrilan y se alejan de su siervo. Así soy yo y así mismo reconozco que soy un ladrón más. Con mi alma enferma y eres tú, mi Señor, el único que me puede sanar y salvar mi alma. Y si yo lo permito, me dejo llevar de ti y así puedo acercarme a ti. No descarrilarme de tu camino porque como ser humano me hiciste libre para que te eligiera y te siguiera. En estos días te entrego mis errores y fallas como tu ser humano y te pido de todo corazón con este inmenso amor con que me hiciste y como me quieres que toques mi corazón y ten misericordia para limpiar mis pecados. Así que me permitas vivir y amarte como realmente lo quieres porque soy tu criatura, tu ser humano, tu obra y tú mi creador, mi siervo y mi Dios. Dios, wow, la verdad que la cabullita anda, pero pues en una inspiración total y absoluta. Lindísima tu reto de hoy, lo vamos a leer después de esta pausa cuando terminemos nuestra transmisión, obviamente con OVM Radio que ya estamos llegando al final. Será hasta mañana a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Chao, bendiciones, bendiciones. Oren por nosotros con este frío y nieve que está por acá en Arkansas. Chao, chao. Nos despedimos de OVM Radio en la emisora. Nos quedamos unos segundos acá juntitos para leer nuevamente el reto de hoy que vale la pena. Es tan profundo las palabras que Cabullita escribe que tiene uno que leerla dos veces con sentido. O sea, ponerle el sentido a la cosa. Así que aquí voy, otra vez. En esos momentos difíciles me acordaba del buen ladrón que estaba en el paraíso. Él fue bendecido por un maravilloso misterio, el de la misericordia. Cristo le dijo que iría con él ese día al paraíso. Soy parte de la creación y su creación fue hecha para mí. Eso no quiere decir que tengo ya la entrada al paraíso. Aunque soy una de sus ovejas, las ovejas se descarrilan y se alejan de su siervo. Así soy yo y así mismo reconozco que soy un ladrón más con mi alma enferma. Y eres tú, mi Señor, el único que puede sanar y salvar mi alma. Y si yo lo permito, me dejo llevar a ti y así puedo acercarme a ti. No descarrilarme de tu camino. Porque como ser humano me hiciste libre para que te eligiera. Me hiciste, a ver, para que te eligiera. Y te pido de todo corazón con ese inmenso amor con que me hiciste. Y como me quieres, toca mi corazón y ten misericordia para limpiar mis pecados. Así que me permitas vivir y amarte como realmente lo quieres. Porque soy tu criatura, tu ser humano, tu obra. Y tú, mi creador, mi siervo y mi Dios. Guau, re guau, recortra guau. Muy lindo, muy lindo el reto del día. Reconocer, que es prácticamente lo que estás diciendo, que voy a decir ahí en este relato, en este escrito. Es reconocer que nosotros somos pecadores. Que por más de que Dios hizo el cielo, vino a esta tierra y a través de Jesucristo nos regaló esa redención y esa libertad y ese perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos un alma pecaminosa. Necesitamos urgentemente un salvador. Y ese salvador es nuestro Jesucristo. El hecho de que exista el paraíso no quiere decir que yo voy a entrar por allí derecho. Tengo que tener arrepentimiento y tengo que tener un proceso para llegar allá. Y ese proceso empieza en reconocer que soy un pecador, que abro mi corazón y recibo a Cristo y a Jesús como mi salvador. Preciosa, preciosa, tú, de verdad, tu reto. Y es reconocer que necesitamos todos un salvador, un Dios. Lindo, lindo, lindo. Si les gustó el reto de Cabulles, está acá en el chat del programa. Lo pueden copiar y se lo pueden llevar. Bueno, llévenselo y cópienlo en sus muros, pero denle crédito a Cabulla Giraldo para que no digan, ay, tan lindo que escribió Dilcita, tan lindo que escribió Eugenia. No, los que se lleven el crédito, pao, pao. No, es Cabulla Giraldo. Así que, por favor, cópienlo y se lo llevan. Por acá está Eugenia Lecona. También está Dilcia Estrada, que dice, excelente programa y toda la información. Un saludo, OVM Radio, por tan buena programación y tener una buena conductora. Gracias, tan bonita. Santerita Susana dice, Dios te cuide, mi Claudita. Un abrazo desde Orlando, Florida. Abrazos a Dulce Sensación Tortas Nicaragüenses. Qué rico, con un café. Dormita Cabañez dice, muy bendecido día, Claudita, y a todos los suyos. Feliz y bendecido comienzo de semana. También está por acá Carlos Llampa. Está también nuestra Cabullita Giraldo, que dice, amo al señor ajo. Pero cocinado, no me digas que te lo comes crudo. Bueno, está también Adriana González. Está por acá Lidia Magnolia. Nuestra querida Magnolia está desde Bogotá, Colombia. Dice, muy buenos días. Dios te bendiga. Gracias por despertarnos con la palabra de Dios. De nada. Un abracito para ti, para mi sobrina, por favor. Jenny Alba dice, uy, súper complicado eso de la adolescencia. Pero bueno, solo es tratar de sobrellevar esa etapa. Yo sé, dame paciencia, dame sabiduría. Ninfa Pantoja, nuestra voluntaria acá del chat, un abrazo fuerte. Ella es realtor, es súper ocupada. Pero ella está ahora, se la dedica a Dios primero y luego a servir acá en el programa. Porque ella es la que coloca toda la información, todos los trabajos, todo lo que yo hablo en el programa. Ella lo coloca acá. Ella está colocando acá a la señora Pérez, 954-512-3266. Yo como que le cambié el apellido a la señora Pérez, ¿cierto? Claro, la puse señora López. Ay, Claudita, por favor. Estás pintada. Perdón, perdón. Es señora Pérez. Ay, qué pena, señora Pérez, si está en sintonía. Aquí Claudia le cambié el apellido. Planes funerales con la señora Pérez. 954-512-3266. ¿Ves por qué es bueno tener una voluntaria en el camino? Ella dijo, Claudita se equivocó, pero yo sí voy a colocar el apellido correcto. Señora Pérez de Ashur for Life. Gracias. Jenny Alba dice, hola, muy buen día. Agradecida por un día más. Bendecido día. Gracias a Dios. Vilma Fernanda Serrano, buenos días. También Jenny Alba, Cabullita Giraldo, dice, wow, qué frío. Menos 16 grados centígrados en este momento. Estamos acá en Arkansas. Un grado. Estamos en la temperatura. Margarita desde Coral Springs. Un abrazo. Luz Don Lab. Gracias por estar con nosotros. Digna desde la isla de Creta en Grecia, dice, la fe mueve montañas. Mi Barbie preciosa desde Orlando, Florida. ¿O desde dónde estás? No, tú estás en Cape Coral. O ahora me toca adivinar dónde está la Barbie. O estás en Naples. Déjame saber por dónde andas. También está por acá Mayra Maqueira. Marlencita Castañeda dice, Claudita, espero que hayas pasado un día de amor y amistad lindo. Al lado de tu amado esposo y demás familias. Sí, la pasamos súper bien. Guardados con mucho frío y nieve. Estuvimos acá en la casita. Aida Salazar dice, hola, Claudita. Dios te bendiga y a tu familia y a todos que las misericordias del Señor estén con todos nosotros. Aida Salazar desde España. También están Raúl y Nacho desde Londres, en Inglaterra. Dina Martínez desde España. Mabel Bello desde Miami. Brenda Landrou desde Miami. También está con nosotros Nilda Rivera, que ya la saludé esta mañana temprano. Marixa Ortiz dice, muchas bendiciones. También está por acá Ometepelulú, a quien le mando un fuerte abrazo. Buenas tardes. Ella saluda desde España. Jackie Mercado dice, buenos días. Marixa Ortiz de Mercado. Margarita Espina. Chakeo Jordi. También entra por acá para darnos un saludo. Hola, Chakeo. ¿A qué te dedicas? Mándanos un saludito. ¿Y en qué ciudad estás conectado? También está por acá Rocabe Gutiérrez. Buenos días. Dilce Estrada. Luisa Ventura. Yeninelda Esteves. Santa Cristiana. Está también por acá Celaya López. Dice un bendecido día para todos. Luz Carime. Máfer Maldornado. Dominga Mercedes. Brailazo. Martica Centeno. Un abrazo para todos los que nos saludan. Pues de verdad, gracias. Desde Maryland está Celaya López saludándonos. Bueno, Maryland con un frío el macho también, me imagino, porque esto está todo congelado. Bueno, pues de esta manera llegamos al final del programa. Por favor, guarden en sus agendas. Mañana miércoles tenemos programa por la tarde. No se pierdan a esta enfermera de neurología del Hospital Baptist de Kendal, que estará con nosotros desde Miami, contándonos todas sus experiencias en este año atendiendo pacientes de COVID-19. Estamos a punto de cerrar ya esta primera etapa de nuestro programa Historia de Impacto. Nos faltan muy pocas entrevistas y terminaremos esta etapa. Descansaremos un mes para regresar con otros temas interesantes en nuestro programa, que ha sido muy bien acogido por las tardes de los miércoles. Así que les estaremos dando más información. Nada, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Si les gustó este programa, deditos arriba, corazoncitos o compartirlo a otras páginas para que sigamos creciendo. Un abrazo y que Dios les bendiga. Buen día. Cuidarse, por favor. Chao.